continuamos domotizando y automatizando nuestra casa de una manera barata y sencilla si recordéis en el vídeo pasado vimos muchos ejemplos vimos muchos casos os expliqué muchos tipos de automatismos vimos las ventajas que tenía el utilizar un hub de frecuencias bajas es decir un hub que trabaje en los 800 y 900 megahercios porque en esa frecuencia no vamos a saturar la wifi vamos a tener un poder de penetración y de alcance muy lejano el que no sepa de lo que estoy hablando aquí os dejo el vídeo pasado y le podéis echar un ojo que es lo que vamos a ver hoy hoy vamos a ver la domótica wifi es decir la frecuencia que trabaja en los 2,4 gigahercios como ya os expliqué en el vídeo pasado y vamos a ver los enchufes la iluminación inteligente y las cámaras de videovigilancia así que si estás interesado en aprender quédate y empezamos y ahora pasamos a los enchufes tengo que decir los enchufes son wifi los enchufes ya no van a ir a través del hub ya no van a ir a través de la frecuencia de 800 o de 900 megahercios porque muy sencillo porque estos enchufes se colocan en menor cantidad que pueden ser sensores o pueden ser interruptores o pueden ser cualquiera de los elementos que hemos visto hasta ahora y luego aparte porque así mucha gente los compra lo mejor sólo quiere uno o dos enchufes de estos no quiere domotizar la casa lo único que quiere es tener un enchufe inteligente y ya está así que lo conectas al router lo configuras y ya está tan sencillo como eso enchufes tenemos varios tipos de enchufes está este que sería el tapo p110 estaría el p100 y el p300 bueno luego estaría otro que es más pequeñito que este que sería redondo para cuando colocamos muchos juntos cuál es la diferencia sobre todo entre el p110 y el p100 el medidor de consumo este es el 110 a mí me gusta utilizarlo siempre con medición de consumo porque muchas veces no nos damos cuenta de los consumos que tenemos en las casas hasta que no colocamos un enchufe como esto y que podríamos hacer con estos enchufes cualquier cosa aparte de medir el consumo que es algo muy importante podríamos decirle que cuando nos levantamos por las mañanas si está conectado una tostadora que nos encienda la tostadora que nos encienda un termo que nos encienda cualquier electrodoméstico es decir cualquier cosa porque tiene una potencia bastante alta soporta hasta 16 amperios es decir 3600 vatios por lo cual quitado un horno una placa vitrocerámica básicamente podemos conectarle cualquier electrodoméstico o cualquier dispositivo de la casa yo lo uso para los termos por ejemplo yo vivo en una casa con placas solares a mí no me interesa que por la noche si baja la temperatura del agua actúe o salte el termo y gaste electricidad y eso que tengo acumuladores pero no me interesa prefiero que lo haga por el día por lo cual le puedo decir que por la noche directamente que corte el termo y así no me gasta el termo y luego cuando ya hay sol porque se puede programar de muchas maneras incluso se puede programar todos estos dispositivos a la salida del sol a la puesta del sol en según qué horarios se puede configurar de muchas maneras o a través de los sensores de temperatura se puede configurar de muchas maneras le puedes decir que a según qué horas que sí que encienda el termo o que no lo encienda y aparte poder monitorizar el consumo del termo también lo tengo colocado en el ordenador porque tengo varios hub en el ordenador que por la noche cuando me voy a dormir quiero que se apaguen es decir ya vuelvo a repetir cada cual en función del uso que le vaya a dar o con un ventilador y los usos son múltiples ya cada cual tiene que pensar cómo utilizaría un enchufe de estos y finalmente llegamos a las bombillas lo mismo yo ya las tengo colocadas por lo cual os enseño la caja bombillas tiras led tenemos muchísimos modelos en función de que queramos que tenga color que no tenga color que sea la tiras led de una manera de otra algo muy importante es que también tenemos castillo gu10 para los que tenemos luces empotradas en el techo por lo cual las opciones que tenemos también la variedad de cantidad de bombillas o de luminarias que tenemos en tapo es muy grande y la configuración también es muy versátil porque porque podemos configurarlos de muchas maneras por ejemplo imaginad que hacemos una configuración horaria el típico la típica bombilla la típica luz que la tenemos colocada en el rellano de una casa y por la noche cuando te levantas al baño si se enciende esa luz y sólo quieres la luz para acceder al baño deslumbra te molestan los ojos si hay otras puertas abiertas de otros dormitorios también les deslumbra también es despierta lo podemos configurar de tal manera que por ejemplo desde las 10 de la noche desde las 11 desde la hora que nos vayamos a la cama hasta las 6 las 7 de la mañana que nos levantamos si se enciende esa luz bien sea con un interruptor o directamente como lo tengo yo con un sensor de movimiento que en vez de accionarse esa luz esa bombilla que se encienda al 100% de potencia que se encienda sólo a lo mejor a un 30% o que se encienda sólo un 30% y como con una luz más amarillenta porque no queremos que nos deslumbre no queremos que nos moleste o lo mismo con los niños si tenemos la típica luz de un niño como se suele llamar en españa un quita miedos para que el niño no tenga miedo por la noche podemos poner que sea una luz muy tenue por la noche y luego por el día que sea una luz más brillante y a lo mejor con un sensor de movimiento si ese niño se levanta por la noche ahí sí que la luz se encienda del todo o que se ilumine al 90% o al 80% que además nos envíe un aviso a nuestro a nuestro móvil para indicarnos que el niño se ha levantado no sé ya cada cual lo puede configurar como quiera o por ejemplo podemos configurarlo como he mencionado antes que si a lo mejor es la bombilla cuando salimos de casa que cuando nosotros la apagamos que tarde 30 segundos en apagarse aunque le demos la orden de apagarse que durante 30 segundos siga encendida para que mientras salimos del portal que permanezca encendida vuelvo a repetir cada cual en función de sus necesidades lo puede programar como quiera porque como habéis visto la programación es muy muy potente muy sencilla y muy versátil y ya por último nos quedarían las cámaras de videovigilancia yo he comprado dos una de interior y otra de exterior porque así aparte de los sensores de puertas y ventanas puedo controlar con las videocámaras tanto al perro que es algo muy importante mucha gente compra las videocámaras por dos motivos o bien por seguridad para vigilancia por decirlo de alguna manera o también para controlar a los animales cuando están en el trabajo cuando están fuera de casa para ver lo que hace el animal en casa y para saber si está haciendo algo mal o no yo tengo dos una de interior y una de exterior la de interior es esa que veis ahí es una hace 225 es pequeñita está bastante bien porque porque está la elegido porque tiene una resolución muy alta tiene una resolución de 2k no es un full hd es el doble la calidad de imagen que da es muy muy alta es muy configurable se le puede meter una tarjeta para la grabación para que todo lo que grave lo grave dentro de una tarjeta micro sd o también tienes la opción de eso si es de pago tienes 30 días gratis de poder configurarlo para que la grabación se haga directamente en los servidores de tp-link no es caro pero bueno ya tienes la opción de poder grabar o bien en la tarjeta o bien en los servidores de propios de tp-link si tú lo que quieres es a lo mejor colocarla en una oficina o te interesa mucho la seguridad tened en cuenta que si tú le metes aquí una tarjeta y entran a robar se te llevan la cámara se te llevan la tarjeta por lo cual no puedes ver las imágenes así que en ese caso sí que estaría recomendado el utilizar porque no es caro el servicio de grabaciones de tp-link porque aunque se lleven la cámara aunque la roben todo queda grabado en los servidores de tp-link qué características tiene tiene muchísimas características avanzadas por eso la he comprado y por eso me gusta podemos configurar tanto la detección de movimiento detección de presencia detección de seguimiento esto es algo también muy interesante he colocado el ipad con la aplicación tapo al lado de la cámara para que lo veis en tiempo real lo que está viendo la cámara también tengo la aplicación tapo en el teléfono en el iphone veis que la calidad de imagen es muy buena lo estamos viendo en tiempo real y ahora mirad la detección de seguimiento es lo siguiente yo ahora me voy a mover por la sala y vais a ver como la cámara en todo momento me va siguiendo va siguiendo todos mis movimientos por lo cual si yo fuera un ladrón o si en este caso fuera mi perro o cualquier persona lo sigue a lo largo de toda la estancia como podéis ver me va siguiendo todo el tiempo nunca pierde el foco y ahora mirad voy a hacer el modo privacidad para que veáis cómo funciona se va a ir la imagen del ipad y de mi iphone y además vais a ver cómo la cámara se oir hacia adentro la lente se va a meter dentro y eso nos garantiza de que vamos a tener total privacidad veis que ha salido la detección de movimiento nos ha avisado y lo voy a poner en modo privacidad le doy como habéis visto la lente ha sido para adentro y es imposible que nos graben y que nos vea y no tenemos que estar pendiente de ningún piloto verde ni pendientes de si de verdad está grabando o si nos están viendo o no ahora vamos a ver cómo es la configuración la vamos a ver muy por encima porque tiene muchos parámetros de configuración pero más o menos para que os hagáis una idea yo me vengo a la aplicación de tapo aquí tengo tapo salón y tapo jardín porque es la cámara de interior y la de exterior vamos a ver la de interior vamos a ver la de tapo salón y si nos venimos a la configuración aquí tenemos evidentemente para poner el nombre que queramos tenemos los parámetros de la red vemos la dirección ip y la dirección mac es decir vemos que va a través de la wifi tenemos el modo de configuración nocturno y esto lo más importante la detección de alertas aquí tenemos la detección de movimiento conectado como acabamos de ver podemos elegir la sensibilidad que queramos tendríamos el cruce de línea yo de momento no lo tengo configurado manipulación de cámara esto sí que lo tengo activado yo en la cámara exterior es decir que si alguien se acerca y desconecta la cámara o la manipula que nos avise las notificaciones de actividad es decir si cada vez que hay un movimiento cada vez que hay algo nos lo notifique en mi caso yo lo tengo desactivado de momento porque envía muchas notificaciones también podemos decirle que nos lo notifique cuando estemos fuera de casa cuando estemos en según qué horarios todo esto como es lógico es muy configurable y el rastreo de movimiento como acabamos de ver que también está conectado yo tengo colocada la tarjeta micro sd aquí está está la tarjeta micro sd para que me haga las grabaciones dentro de la cámara podemos elegir los horarios de grabación es decir cuando estamos en casa que no grabe cuando estamos en el trabajo que sí que nos grabe esto ya todo es muy configurable la calidad de vídeo como es lógico yo lo tengo configurado al máximo de calidad y compartir dispositivos si quisiéramos que alguien tuviera acceso a esta cámara a ver las grabaciones oa ver la cámara en tiempo real y aquí que pone hablar y llamada de voz también es una función muy interesante porque podemos tanto escuchar todo que hay en la sala como poder hablar porque tiene un micrófono y un altavoz incorporado para qué vale esto por ejemplo si nosotros tenemos una mascota en casa y escuchamos algún ruido raro o lo vemos a través de la cámara que está haciendo algo mal podremos hablar a la cámara y a través del altavoz nuestra mascota nos escuchará y podremos indicarle alguna orden o si por ejemplo queremos indicarle algo a alguien que está en casa y queremos utilizar la cámara lo podemos hacer cada cual puede ver el uso que le puede dar a esta función pero es una función bastante útil y bastante interesante y desde aquí tendríamos las reproducciones y sería tan sencillo como acceder una grabación por ejemplo esta de aquí que es cuando estaba preparando la cámara para hacer la grabación y como podéis ver por la noche la calidad de imagen que da es muy muy buena con ausencia total de luz aquí está grabando al perro porque como podemos ver en estos símbolos en función de cómo lo hayamos configurado puede grabar movimiento a personas animales en este caso yo le he dicho que hiciera una detección de mascotas marca aquí en verde como que es un perrito como que ha detectado una mascota y por eso está grabando porque ha detectado una mascota y algo que también es importantísimo es que soporta muchísimos protocolos de conexión por supuesto es un beat on beef es un protocolo es un estándar de cámaras ip de vídeo vigilancia por lo cual si quisiéramos podríamos llevárnoslo a un nas podríamos llevárnoslo a través de un beef o de ftp o de los múltiples protocolos que soporta no lo podríamos llevar a un nvr o lo podríamos llevar a un nas o podríamos grabarnos nosotros en local o donde quisiéramos en remoto nuestras propias grabaciones y si no queremos utilizar la aplicación de tapo porque queremos llevarlo a un naso queremos verlo desde otra plataforma yo he bajado un programa cualquiera este mismo de aquí ipcams lo abro y aquí me aparecen las dos cámaras la del salón aquí está se estaría viendo en tiempo real y la del jardín y en el ordenador lo mismo he descargado una aplicación cualquiera aquí está se estaría viendo en tiempo real y aquí podemos ver el salón y el jardín y luego estaría la cámara que he comprado para exterior que es una cámara que si os habéis fijado estaba afuera cuando hemos configurado el toldo y para que la quiero pues en este caso la quiero básicamente para vigilancia porque si me entran a robar lo más normal es que me entren saltando por el jardín así me detectará quién entra a robar además verá la grabación me avisará está configurado con detección de movimiento y en qué se diferencia de ésta en la resolución es una resolución 1080p no es una resolución 2k tiene la mitad de resolución pero un con todo se ve muy muy bien no me importa que sea un full hd que sea un 1080p pero luego todas las funciones de detección de movimiento de seguimiento de on beef todo lo que os acabo de mencionar panorámicas todo eso lo tiene también tiene su propia micro sd se puede meter una micro sd y si nos venimos a la cámara del jardín vamos a verla aquí está si yo me vengo a la configuración vemos que es lo mismo tiene las mismas configuraciones de alerta de micro sd sería todo exactamente igual solo que yo aquí sí que tengo configurado el tapoker vamos a verlo aquí está me quedan 18 días gratis tenemos un mes y si yo me vengo aquí donde pone vídeos en la nube lo marco y aquí tendría las grabaciones en la nube eso sí ya en la nube propia de TP-Link marcaría una cualquiera por ejemplo esta y aquí está aquí podría haber una grabación eso sí directamente ya desde los servidores de TP-Link por todo lo demás sería exactamente igual y bueno directamente es la misma que está pero con una menor resolución y eso sí evidentemente la de fuera tiene una ip muchísimo más alta una ip de protección soporta perfectamente estar al en el exterior y no tenemos ningún problema con eso como habéis visto la cantidad de cosas que se puede hacer es ingente se pueden hacer muchísimas combinaciones lo más importante es que como habéis visto podemos mezclar elementos de tapo con elementos de tapo pero también podemos utilizarlo bien con elementos que no son de tapo porque no los tiene por ejemplo como hemos visto en el tema de motores de persianas o de toldos que evidentemente de eso no tiene TP-Link pero sí que los podemos utilizar o si tenemos ya domótica comprada anteriormente todo eso lo podemos integrar y lo que tienes que tener muy claro es que en domótica todo se puede combinar con todo y podemos que es lo más importante de la domótica no el decirle al asistente que enciende una luz sino el hacer automatizaciones habéis visto que es muy sencillo de hacer y que nos van a facilitar mucho la vida si queréis que os explique más cosas de domótica si queréis que que os explique alguna cosa más porque ya llevo en mente comprar algún elemento más como por ejemplo el botón interruptor de TP-Link y alguna cosa más que le he echado un ojo porque voy a seguir ampliando más que ampliando modificando partes de mi red porque he visto que utilizar esta frecuencia de 800 MHz es algo que es muy positivo pero bueno si queréis que os explique alguna cosa más o que integremos alguna cosa más me lo comentáis y trataré de hacerlo y bueno como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like si crees que esto le puede ayudar a más gente compártelo y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye